Iniciamos ese café caliente con buena información y hoy les traigo un remedio casero excelente muchas veces con el cambio del clima, las gripes, la tos o las alergias muchas personas son muy alérgicas a estos cambios bruscos del clima por eso hoy yo me di la tarea de investigar y hacerles un remedio casero fácil, sencillo y sobre todo muy económico para que ustedes puedan contrarrestar estos síntomas de la gripe o que siempre andan con tos o siempre andan como dicen derritiéndose ahí ¿Qué les da pena? Pues hoy les daré este consejo fácil, sencillo y muy económico que es lo más importante ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar 5 gajitos de naranja hay que destacar que la naranja tiene bastantes proteínas como la vitamina C también contiene esta importante vitamina que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico para evitar que nos dé gripe tan seguido también vamos a necesitar una banana como decimos el mínimo tan gustado aquí en la gastronomía de Honduras que el mínimo contiene potasio y contiene también esa energía que necesitamos de una energía natural cuando nos da gripe nos sentimos como bajados, nos sentimos cansados, agotados y es por eso que la combinación de naranja y el banano nos va a hacer una fusión o una mezcla poderosa para evitar que nos dé gripe tan seguido también una taza con agua y eso va a ser el licuado del día vamos a darle procedimiento, en ese momento yo voy a pelar la banana vamos a colocar la banana en la licuadora ahí está, listo y también vamos a colocar los 5 gajos vamos a ver, ahí los 5 gajos de la naranja la naranja es tan rica y que la podemos oír en cualquier lado en los mercados en la pulpería donde usted guste que son frutas que están al alcance de nuestra bolsa miren ahí está ya colocamos los ingredientes y por último vamos a colocar una taza con agua usted no puede usar azúcar porque ya la fruta de por si tiene su grado de azúcar así que no le recomiendo que le vaya a colocar azúcar entonces vamos a usar una taza con agua ahí está excelente, recuerden que estamos en tiempo de lluvias y el invierno que se viene en octubre y somos muy frágiles muchas veces a estos síntomas de la gripe o alergia a continuación voy a licuarlo vamos, 1, 2, 3 ahí está bueno, lo vamos a licuar por un lapso de unos 2 minutos un minuto para que la fusión de la naranja y el banano se pueda mezclar de una manera correcta y eso nos pueda servir para que este licuado para contrarrestar los síntomas de la gripe y todas las alergias de una manera natural y así usted evita la molestia de consumir tanta pastilla que muchas veces nos causan efectos secundarios listo bueno, miren sencillo ahí tenemos nuestra fórmula natural y ahí la pueden ver yo lo voy a hacer en la taza permítanme vamos a buscar un vaso vamos a ver si me ayudan con un vaso ahí está listo miren aquí que tengo un vaso y vamos a colocar esta fórmula que yo se la voy a regalar a Eva porque dice Eva que es un poco sensible utilicé 5 vajitos de naranja y una banana la banana contiene potasio y la naranja pues obviamente vitamina C es algo exquisito y muy delicioso oigan me huele bien como dicen miren que rico huele miren ahí está vamos a ver ya empiezan aquí miren yo le voy a dar la prueba Eva aquí le voy a dejar no se preocupe mmm que rico sabe se me fue una conchita pero pero bueno ustedes tómenselo tómenselo y hagan esto en su casa fácil sencillo y muy económico les voy a recordar 5 vajitos de naranja un banano y esta es la fórmula para que usted de una manera natural pueda contrarrestar los síntomas de la gripe y evitar esta tan molestia gripe y de una manera que va a fortalecer su sistema inmunológico así que con esta receta casera y un remedio casero muy bonito este día viernes siga con nosotros con más de Café Caliente